Nos vamos a dar un lujazo, vamos a hablar con un gran amigo, con un veterano, con un héroe de Malvinas, con un tipo con una cabeza tan abierta, que te habla de un momento tan doloroso, tan complicado de la historia reciente de la Argentina, pero como él siempre dice, Malvinas está vivo, tiene que estar vivo, como un símbolo para romper ciertas estructuras que nos ha costado tanto y nos cuesta tanto modificarlo. Tenemos a Esteban Tríez, en línea, insisto, veterano de Malvinas, pero un gran amigo nuestro. Esteban, querido, Raúl, Gustavo, todo el equipo de la trincha te saluda. ¿Cómo va? Hola, equipazo, un abrazo gigante, realmente muy bien, muy bien, y bueno, como decís, disfrutando la vida. Andás dando vuelta por Latinoamérica, me he enterado, esto casi es personal, más que periodístico, me dice que estás en Chile, ¿por dónde andás? Estás dando vuelta por todo lado. No, 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 estoy en San Luis, pero estoy viviendo en San Luis, Gustavo, hace nueve meses que me instalé en la Villa de Merlo, tengo una mirada hacia la sierra espectacular, pero ya yendo a Buenos Aires periódicamente y alternando las dos cosas, pero acá decidimos instalarnos y disfrutar de una manera distinta. Y ganás en calidad de vida, ¿no? Evidentemente. Es otra cosa salir del ruido, ¿no? Sí, se gana en calidad. La voz de Chile. Sí, 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 sí. Ojo, que a mí en la Ciudad de Buenos Aires me gustaba, porque era muy dinámica también. Y acá ya me empecé a meter también con los veteranos de guerra de acá, a reorganizar cosas. ¿Viste cuando decís? Hay tanto para hacer en todo el país, justamente sobre el tema Malvinas, de girar, de darle una mirada diferente, ya estamos grandes, podemos entender de qué estamos hablando. Así que, por ese lado, estamos implementando eso también. ¿Sabes qué? Hablaba con mis productores, ¿no? De televisión. Y me preguntaban, bueno, ¿por dónde te parece hacer, por dónde tendría que ir hoy por hoy una nota con relación a Malvinas? Bueno, hay un montón de lugares por donde encarar periodísticamente este tema en este nuevo aniversario. Pero a mí, Esteban, me preocupa mucho, algo que no es nuevo, por supuesto que no es nuevo. Esto viene pasando desde hace mucho, te diría, desde que ustedes volvieron de las islas. Pero me encuentro con tanto veterano sin trabajo, con tanto veterano que está prácticamente viviendo de la ayuda o de familias o de amigos, gente que quiere trabajar, que tiene ganas, que tiene energía. Y digo, es tan injusto, es tan injusto que me duele hasta el alma. Gustavo, permítime decirte que aquel que se diga veterano y no tiene trabajo o esté mal, no es veterano. Hoy el veterano de guerra de Malvinas, el que estuvo en las islas y en las 200 millas circundantes, tenemos una pensión que nos dignifica, tenemos la cobertura, que tal vez falle en algunos puntos del país, de salud, de FAMI, veterano de guerra, pero se están ajustando los detalles. Y aquel que realmente quiso o quiere trabajar, en algún momento siempre se le consiguió, o sea, no siempre, perdón, en los últimos 18 años se le fue consiguiendo trabajo. Hay mucho truchaje dando vueltas, hay muchos que dicen que son y no son, hay muchos que pretenden ser y no pueden serlo porque ese título de honor se gana en el campo de batalla. Entonces, están a veces confundiendo demasiado a la sociedad fundamentalmente. El veterano de guerra hoy está bien, económicamente, socialmente y laboralmente. Puede ser que a alguno le falte una casa, alguna vivienda, en algún lugar de la provincia, acá en San Luis me encontré con que faltaba, pero ya empiezan a solucionarlo ahora. Pero digamos que creo que por ese lado estamos bien encaminados. Claro, vos cuando te referís al campo de batalla, ¿no? Te referís a aquellos soldados continentales, ¿no? Que siguen con esa lucha, claro, tratando de equipararse con ustedes. Y la verdad que hay un abismo, ¿no? Entre ustedes y los que se quedaron aquí en el continente. Yo los respeto plenamente como personas, pero no los puedo llamar veteranos de guerra. Es como vos dijiste, soldados continentales hubieran hecho las cosas cien veces mejor que lo que hicimos nosotros, pero el destino es eso. Y de repente, hay veces que lo que se pretende solamente es una pensión, porque hemos hablado con ellos y digo, bueno, vamos a gestionar para que te den un diploma, una medalla significativa y un abrazo. No, yo quiero la pensión. Entonces estás especulando con la causa. Y esas son las cosas que no queremos que se manche más. Por eso, vos cuando empezaste la nota, Malvinas, pasaron muchas cosas, pero hoy la mirada ya es diferente. Y hoy el veterano de guerra lo notamos en los medios de comunicación. Tantos zócalos se ponían el excombatiente y ponían la imagen del soldado herido. Y hoy están poniendo los valores y el honor del veterano de guerra y muestran la imagen del soldado herido. Y esa es la imagen que nosotros hoy estamos poniendo dentro de las escuelas. La imagen del chico se tiene que llevar a la imagen del soldado de San Martín. Bueno, 200 años después. Esteban Tríez, Raúl Vázquez te saluda. Es un placer. Hace mucho que no hablamos. Creo que la última vez fue en otra radio. Pero yo primero, antes que nada, tengo la obligación moral, antes de empezar la nota, de agradecer. Primero, gracias. Siempre, ¿no? Siempre. Tal cual. Por lo que significa no solo esta charla, sino toda tu gesta, toda tu lucha, la tuya y la de muchos compañeros tuyos. Así que, primero, no puedo iniciar ninguna pregunta de mi parte sin decir gracias. Dicho esto, estás hablando y contando un poco lo de las escuelas. Hay algo que está ahí debajo y detrás que me interesa que nos cuentes un poco. Hoy siento, no sé si será así, pero siento que gran parte de la sociedad empieza a entender Malvinas a través de lo que ustedes relatan y cómo ustedes cuentan la historia. ¿Cómo ves eso vos? Ante todo, gracias por esas gracias. Ese es el abrazo. Gustavo lo sabe bien y lo hemos compartido. Ya lo estamos recibiendo y llega al corazón. O sea que emociona, de verdad, porque detrás de tus palabras hay muchos oyentes que por ahí están pensando igual y a todos le decimos gracias por estar. Con respecto a tu reflexión, es totalmente así. Hoy los docentes, algunos docentes que abren su cabeza, su corazón, empiezan a entender que Malvinas es amor genuino. Que pudimos ser un pueblo unido y pudimos estar en una situación catastrófica, como es la guerra, pero todos unidos. Y no había distinción ni de clase social, ni de sentimiento religioso, ni de provincia, ni de color de piel, no había bullying. Estábamos uno para el otro en el campo de batalla. Y el pueblo también se supo unir. Por más que hayamos estado en un proceso dictatorial, el pueblo salió y se manifestó en las plazas, y en la calle, y en todos lados. Sabía que esto era un sentimiento genuino. Y después, como según cuentan los ingleses, estuvieron a punto de tener que replegarse para ir a buscar refuerzos, la OTAN contra la Argentina, tuvo que comenzar un proceso de desmalminación muy profundo, muy doloroso, y nos hirió mucho a los argentinos y a los veteranos de guerra. Tal es así que no sentíamos ningún gracias durante cerca de 20 años. Cuando nosotros nos pudimos reinventar como personas, volver a reinventar en la sociedad y a entender el para qué estamos acá, y por qué hicimos lo que se hizo, y tantas historias, como lo dice, ¿qué hablamos de Malvinas? Hay 10.000 historias de amor puro. Hay algunas que no fueron. Bueno, obviamente, y se hablaron durante 20 y 30 años de esas historias horribles, donde el superior maltrató a su subalterno. Ahora podemos hablar de 14.000 historias de amor. Entonces, decís, ¿y cómo transmito esto? Es fácil, simplemente, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué compartiste un plazo de pan? ¿Por qué escribiste esa carta a un soldado que era analfabeto, no sabía ni nada de escribir, y se la escribiste a su familia? Tantas cosas pequeñas que se van perdiendo, pero hoy los chicos no se empiezan a escuchar. Hoy los veteranos de guerra estamos grandes, jubilándonos, retirándonos de la vida activa, ya con nuestros nietos y nuestros hijos criados, y decimos, ¿podemos ir a cualquier escuela del país? Por supuesto. Y hablar de amor, de valores, de coraje, de que si lo supimos hacer en el año 82, ¿cómo no lo vamos a poder hacer hoy, 42 años después? Volver a unirnos. Volver a sentir que no importa lo que pienses, pero sí podemos crecer juntos. Discernir, pero crecer juntos y reconstruir nuestra nación. Malvinas nos une, y no es una frase hecha. Malvinas nos une de verdad. Por eso es tan importante lo que vos haces, porque claro, son personalidades, ¿no? Hay quien le puede dar vergüenza, timidez, enfrentar un aula, que tenés que tener una capacitación muy particular. Pero tu caso es maravilloso, porque vos llevas esta bandera, ¿no? De ir a hablar con los chicos, explicarles, contarles, y esto es tan importante, Esteban, tan importante lo que haces, no desde ahora, desde hace bastante tiempo, y es realmente muy valorable. Y sabés lo más lindo, Gustavo, que escuela donde vayas, mirá, me pasó el año pasado algo maravilloso. A la mañana fui a una escuela de Barrio Norte muy, muy bien acomodada económicamente, ¿no? Donde una cuota era muy honorosa. Y vos entrabas y los chicos de quinto y sexto año estaban tirados, todos chicos de rugby, todos chicos de hockey, todos ahí, como de quién me viene a hablar este flaco. Y empecé el redacto tranquilo, poniéndome al lado de ellos, sintiéndolos igual a ellos, y cuando terminé ese relato, me abrazaban y me decían, Flaco, vos sabés que mi viejo me da todo, pero no me da un abrazo, porque está laburando 24 horas por día, y lo que vos me decís es un abrazo, es un gracias, es un escucharme un poquito. Guau, qué barro, qué necesidad esto pide. A la tarde fui a la Villa Padre Francisco, al barrio carenciado Padre Francisco, que está ahí en el Bajo Flores, y donde los chicos entraban con la faca, con la palopa, con el chumbo, y eran 100, y una chica que se ve que era la que manejaba un poquito de grupo, me decía, me preguntaron, ¿querés sonido? Le digo, ¿cuántos somos? ¿100? No, está bien, era un turno tarde-noche. Y me dice, Flaco, ponete sonido, porque estos pibes más de 10 minutos no te aguantan, ¿eh? Y digo, Flaco, vamos a una cosa, si estos pibes me aguantan, si no me aguantan más de 10 minutos, yo voy y te compro dos alfajores, pero si me aguantan una hora y media, vos vas y me compraste un alfajor a mí, ¿ok? Y es más, cuando termina la charla, le das la devolución a todos lo que vos sentiste. Listo, Flaco, he hecho. A la hora y media, vino con un alfajor y me dice, Flaco, te lo ganaste. Porque nuestros hijos no están y este abrazo lo querían. Y no es tan fácil, es tan fácil hacer esto. Es abrir el corazón, sonreírles y decir, ¿qué te está pasando? Porque cada uno de nuestros jóvenes que están hoy tienen su propia batalla. Algunos por demasía, otros por carencia, pero tienen sus batallas internas y nadie los escucha porque los adultos ya estamos en otra actividad y no tenemos tiempo. Entonces, estamos sembrando eso. Lo que significó en la guerra trabajar en equipo, lo que significó que un sergente se escuche, lo que significó que tu compañero era más importante que vos, que significó la fe. La fe. cuando yo vi la película Hasta el Último Hombre y el protagonista dice la fe supera el miedo. Esa es la frase. La fe supera el miedo en cualquier circunstancia de la vida. Y ahí es donde hoy pasa todo más por lo que tenés y por lo volátil abriendo el corazón. ¿Qué distinto sería todo? Si ese ejemplo de unidad hubiera persistido en el tiempo. Hoy hablaba en el programa de todas las bendiciones que tiene este país. Que evidentemente el único problema es que está mal administrado y desumido y que hay grieta donde mires hay grieta. Si hubiéramos tenido un sentido más patriótico, más de unidad, más de hermandad, esto saldría adelante sin problemas. Pero bueno, no logramos ese objetivo. No hay manera de conseguirlo. Es una utopía. No, no es una utopía, Agus. Es real. Lo podemos hacer. Nosotros lo vimos. Yo fui a darle una charla a los muchachos de Polo Obrero que hicieron un plan de alfabetización. En la misma ESMA me dijeron que vaya. Me fui con la chaquetilla de combate y me senté frente a ellos y habrá habido 100 esforzosos argentinos o ciudadanos que se esforzaron por aprender a leer y escribir y se emocionaron. De la misma manera como a la tarde fui a los jóvenes pro y tenían lo mismo. Entonces, decís, lleguemos al corazón y las grietas se van a ir disolviendo. Pero se puede. Se puede. Tenemos que empezar los medios de comunicación. Yo sé que por ahí no es negocio para los medios de comunicación. Pero si alguno empieza a sentir que vale la pena pasar esas noticias que te inflan y te llenan y decís, ¡guau! Tanta gente buena que hay en Jujuy y en Córdoba y en Mendoza y en Buenos Aires que están haciendo obras maravillosas. Y esto contagia. Esteban, vos sabés que te escucho y me nace algo que tal vez es otra utopía o una utopía pero digo, es posible desde ustedes, desde los veteranos plantear que en una de esas, en un país donde los valores han dejado de existir, utilizar a Malvinas como punto de partida para la reconstrucción de esta Argentina tan deshilachada. Digo, tal vez en los valores de Malvinas esté el futuro. Habría que hurgar un poquito ahí, ¿no? No sé cómo lo ves. Raúl, nosotros tenemos una asociación que se llama Malvinas Educación y Valores. Está en YouTube y está en Instagram. Desde esa construcción empezamos a sembrar, 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 sembrar. Hoy ya nos llamaron y al Ministerio de Defensa, que concluye la semana que viene a Buenos Aires, para ver cómo le podemos dar estas charlas motivacionales a aquellos que hoy los están como invocando a que vayan a luchar contra el narco, por ejemplo. Entonces digo, bueno, no sé si nosotros, pero sí les puedo decir, saco, sin guita, sin armamento suficiente, sin comida y sin abrigo, nos bancamos 74 días y seguimos adelante y el trabajo en equipo nos fortalece. Entonces ir llevando ese mensaje. Lo mismo nos pasó en distintas fuentes, en distintos organismos que hoy nos están diciendo ¿por qué no vienen? Bueno, Malvinas realmente es la plataforma para construirnos, pero una Malvinas honesta, una Malvinas de la cual se puede hablar y una Malvinas que nos proyecte a la visión hacia el futuro, conocer, llevar a los tíos hoy a Malvinas para que vean que son paradisíacas, que no es una guerra del 82, es como lo dicen los ingleses, la puerta de ingreso a la Antártida donde están todos los recursos naturales y minerales que necesita la humanidad para vivir, más el agua potable, más la unión bioceánica, pero no es solamente la guerra del 82, es dentro de la currícula educativa que Malvinas tiene que construir y nosotros llevar la parte que hablamos recién, cómo meter los valores, y saco, es gratis, nosotros, yo me fui con plata en el bolsillo, volví con plata en el bolsillo y aprendí las peores miserias que puede tener el ser humano en la situación límite, pero fundamentalmente las virtudes más serán de otras. Yo los invito a que vengan el próximo 2 de abril, en la Catedral Metropolitana se va a hacer realmente la misa que le ofrenda a nuestros 649 héroes que dieron la vida con nosotros gratis, y después va a ser un banderazo, un banderazo donde se invita al pueblo a que venga caminando desde la Plaza de Mayo hasta la Plaza Martín para realmente rendir honores, y ahí se van a entender quiénes son los familiares de nuestros héroes. ¿Eso qué hora es? A las 17 en la misa, a las 18 en la marcha. Van a ver que hay una emoción, no va a haber bronca, no va a haber enojo, va a haber todo, risas, sonrisas, emoción y cántico. Nos va a acompañar la banda del regimiento de Arquitería 1, y allá nos va a recibir la banda del regimiento de Patricio, y una bandera de 250 metros de largo, es grandioso, y ahí van a empezar a sentir el pueblo y lo que es la patria. Y ahí, como vos dijiste Raúl, empezamos a construir, hacemos eso. Vayamos para adelante. Esteban, querido hermano del alma, te agradecemos tanto esta charla, te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes por el espacio, gracias por el gracias, un abrazo gigante y estemos en paz. Abrazo enorme, mi amigo, abrazo enorme. Bueno, Esteban Triese, veterano de Garra de Malvinas, un gran tipo, un gran... Es una maravilla. Un gran tipo, y con mucho coraje, ¿viste? Me encanta hablar con Esteban. Siempre que terminás de hablar con Esteban, te deja una sensación de paz importante. Esto genera, es un tipo con una luz distinta. Está bien.